Luna 18. Hola, Mos, lo que estás diciendo me causa como un shock, pues mi facilitador sí trabaja con constelaciones. Ángeles, ancestros, ¿en qué te basas para tu visuo? Gracias, querida Luna. Experiencia, razonamiento, paz mental, sobre todo practicidad, querida Luna. Son los tres elementos que yo utilizo para decir las cosas que expreso aquí. Sí, tengo pensamiento crítico, querida Luna, para poder, y todos nosotros, por supuesto, para poder definir si hay algo que quiero yo conservar o no. Tal vez estás en shock porque pensarías que todos los facilitadores trabajan con constelaciones, con ángeles, con ancestros, y eso ya es algo sesgado. Yo no trabajo con ellos, ni con esos facilitadores, ni tampoco con los ángeles y ancestros y constelaciones. También he argumentado el por qué yo no lo hago, pero no pretendo que esos facilitadores dejen de hacerlo. Cada quien es libre, ¿sí? Y si algo me gusta es que tengamos todos la libertad para poder elegir en qué queremos creer. Mi función aquí no es ser un maestro. Yo no voy a educar a nadie para que creen algo. Mi función aquí es ser amigo. Y como amigo yo te voy a decir las cosas que pienso. Y voy a escuchar lo que tú piensas. Y podemos tener tal vez algún tipo de diálogo. Como amigo. Por esa razón, generalmente me escuchas decir, querida Luna, que yo no busco alumnos. Yo no busco seguidores. Yo deseo amigos con los que pueda platicar abiertamente o con una mentalidad abierta. Pero si mis amigos no quieren hablar sobre el tema, no hay ningún problema. Siempre habrá otros temas de los que hablemos. Así que, yo me baso para no utilizar ángeles, constelaciones, chamanes, energía, ayahuasca, ancestros, tarot, pleyadianos, etc. En mi propio pensamiento crítico. Dos. En mi práctica de un curso de milagros que me ha llevado a la paz de Dios. Y tres. En la libertad de poder pensar y elegir lo más práctico en mi vida. Como lo he comentado antes, querida Luna. Es muy pesado cargar en la mente con las creencias de constelaciones. Más creencias de ángeles. Más creencias de ancestros. Más creencias de enneagrama. Más creencias de barras de acceso. Más creencias en tarot. Más sanación cuántica. Más etc. Es muy pesado. Un día me di cuenta de lo pesado que era mi mente por cargar tantas cosas. Y ese día, querida Luna, dije, ¿para qué me complico todo? Si puedo utilizar solamente las cosas que me hagan sentido. Y puedo simplificar entonces mi manera de pensar. Así que fui tirando a la basura las creencias de ángeles. La creencia en constelaciones familiares. La creencia de árbol transgeneracional. La creencia en lo que hay después de la muerte. La creencia en la reencarnación. La creencia en el tarot. La creencia en la ayahuasca. La creencia en el peyote. La creencia en la metafísica de San Germain. La creencia en todo lo que te imagines. Y me quedé con pocas creencias. Vivo mi vida minimalista en el sentido de que creo lo necesario para poder vivir en paz. Y como para mí lo más importante es vivir en paz. Todo lo demás tendrá un significado diferente. Si puedo vivir con lo mínimo. Con eso estoy mucho más tranquilo. Es lo que te puedo compartir, querida Luna. Déjame tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.